Gracias. Margaret Streeter, Gloria Cárcamo, que nos ha hecho muy lindos comentarios. A Marta Alicia, gracias por la discusión en México. Estamos muy contentos. A Ilka Sosa, gracias por los comentarios y también por las sugerencias de algunas cosas que tenemos que corregir. A Jacob Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros, por la discusión también. A Nora Alvores, que nos hizo un comentario sobre Jacob. Y Astronomy Nieko, que parece que es hija de Jacob. Así que muchas gracias por todos los comentarios que nos están haciendo. Vamos a tener novedades también con nuevos invitados de México, que realmente ha sido una muy linda experiencia. Y ahora quiero invitar a Trini para ver qué nos trae para esta semana. Adelante, Trini. Bueno, muy queridos auditores, amigas de la radio. Sí, hoy traje un autor que redescubrí. Sí, lo había leído hace muchos años y la verdad que me encanta y pienso que era atinado para esta oportunidad. Se trata de un autor español, murió ya, y él es psiquiatra, pero también escritor. Él es Juan Antonio Vallejo Nájera, español. Traje un cuento que se llama Joyas en el basurero y pertenece a una antología cuyo título simboliza muchos mundos. El libro donde está este cuento se llama Concierto para instrumentos desafinados. Entonces, Joyas en el basurero. Y genio, viejo y noble amigo, escucha. El manicomio es el basurero en el que la sociedad rincona a los que, como tú, parecen inservibles para siempre. Buscando bien, sabiendo mirar, a veces se encuentran joyas en el basurero. Pero, fuiste una de ellas. Nunca pudiste sospechar la gran influencia que has tenido en mi vida. Llegaste al sanatorio poco después que yo, en un traslado desde otro hospital, donde no pudieron curarte y te enviaban a uno de crónicos. No les gustaba llamarlo de incurable. Pobre y genio, en las primeras semanas eras una curiosidad clínica. Esa mirada tuya, transparente y limpia, de hombre sin doblez e ilusionado, estaba fija, inexpresiva, vidriada como la de las figuras de los museos de cera. Representabas a un campesino safio. Abarcas, hechas con trozos de neumático desechado, el pantalón de pana sujeto con una soga, la camisa sin cuello, sobre el tuyo, corto y ancho, la cabeza irzuta, dentadura mellada, cejas casi juntas y la boina, ingenio, la boina desteñida como ala de mosca, que no te quitabas ni para dormir. ¿Cómo podíamos sospechar que ese corpachón tosco, deformado por el duro trabajo inclemente, desde la niñez escondía tal tesoro de belleza interior? Ni siquiera hablabas, ingenio. Recuerda que había que vestirte, darte de comer, cucharada a cucharada. La revelación llegó repentinamente tras abandonar el hospital con tu primera carta, en la que te disculpabas por no haber acudido a mi consulta. En de que no fui, habrá usted pensado que soy desagradecido, pero es la verdad que no me lo quito de entre las mientes. No fui por la recogida de la aceituna, he aquí en el pueblo, es ahora la furia de ella. La aceituna, no sé si usted sabrá, es de donde sale el aceite y es un fruto muy hermoso. Lo sé, ingenio, lo sé, es una maravilla. Tu escritura tiene un ritmo melódico de una sonata barroca, proeza literaria de alguien que nunca fue a la escuela. Pastor desde los cinco años. Manejabas la hoz con aquellas manos infantiles que enseguida crecieron y se deformaron. Atónitos en el despacho, leíamos en voz alta una y otra vez esa poesía involuntaria. Soradela, en silencio, asentía con tu carta repetidamente movilizando aquella gigantesca toca almidonada. Nunca te interesó el nombre de la enfermedad que bloqueaba todas tus iniciativas. Esquizofrenia catatónica. Un cuerpo, tus brazos, tus piernas, las manos, todo se oponía con resistencia pasiva. Luego quedabas inmovilizado. Hasta que otra persona alteraba la posición de tu cuerpo de estatua viviente. Esta forma de la catatonia es una rareza. Por eso había que mostrarte a los estudiantes. Aunque no reaccionabas perceptiblemente a nadie, a nada te enterabas de todo. Por lo mismo, los estudiantes debían tener mucho esmero en no herir tu sensibilidad con algún comentario. Los signos de tu enfermedad había que demostrarlos. Ellos tenían que aprender de ella. De acuerdo, es triste y si quieres, humillante. Pero comprende lo ingenio. Tienen que aprender. El día de mañana, podrán curar a otros enfermos iguales. Si nosotros no hubiésemos estudiado años atrás otras víctimas de la enfermedad, no te habríamos podido curar a ti. Y te curamos, ingenio. Te curamos. Y ellos están curando ahora a otros enfermos que sufren lo mismo que padecías tú. Los años 50 fueron los de gran avance práctico de la psiquiatría. Una de estas medicinas te salvó de perpetuar el amargo destino al que parecías condenado. Mis manos parecían una frágil miniatura entre las tuyas, gigantescas y nudosas, como sarmientos de vid. Era febrero. La escarcha brillaba al sol invernal cuando ocurrió el milagro. Cuando ocurrió el milagro, tu mano, en lugar de la resistencia pasiva, cediendo pausadamente a la presión, apretó la mía. Miré tus ojos y por primera vez tenían expresión. Los labios temblorosos dejaron salir las primeras palabras musitadas. Tengo miedo. Tengo miedo. Todo fue muy rápido. En pocos días, transformado en otra persona, podías lo que nunca habías querido interrumpir antes. Trabajar. Y gimio, llevas un mes completamente bien. El tratamiento se puede seguir en casa. Avisa a tu familia. No tengo a nadie, me dijiste. Te dimos una carta para el médico, para el médico del pueblo, para que él pudiera explicar cómo convenía seguir el tratamiento. Y una palmada en la espalda. No mucho. Viniste a mi consulta poco después de la primera carta. Y meses más tarde llegó la segunda, en que contabas tus cuitas al regresar al hogar vacío. En Llegando al Pueblo, hubo mucha soledad. Lo ocultaste hasta entonces, pues no gustabas agobiar a los demás con tus penas. Ahora podías decirlo porque habías superado gracias al encuentro con una mujer como tú. La vi y me dijo, y me dije, poco he de poder o me he de casar con esa. Pudiste, ingenio. Pudiste. No olvidaré la escena dos años después. Después, con el pretexto de una revisión, aparecieron la mujer y el hijo de pocas semanas. Se te caía la baba al entregar el niño a cada una de las monjas del hospital. De aquel niño y aquella palpable felicidad nos sentíamos, como lo diría, dispensadores de gracia. Mire, doctor, tus manazas cogían al niño con tanto amor como si fuese una semilla. Pasaron los años. En el hospital fueron cambiando muchas cosas. Tu precaria economía de temporero sufría con el viaje anual. Y quedamos en aconsejarte por correspondencia a través del médico del pueblo, don León, un hombre bueno y comprensivo. ¿Cuánto hubiésemos dado porque fuese aquella, porque fuese distinta aquella carta que nos llegaba ahora? Estimados compañeros, dado el interés que siempre mostraron por Higinio Sánchez, lamento comunicarles que falleció ayer en el vuelco de un tractor. La muerte fue instantánea. Nada se pudo hacer. Deja mujer y cuatro hijos en el más completo desamparo. Este cuento es conmovedor y refleja la sensibilidad de un médico psiquiatra en esos años en España, en que, bueno, todavía tenía mucho que avanzar la medicina, sobre todo en un tema como el de la psiquiatría, ¿no? Pero revela además la realidad de los hospitales psiquiátricos, tal como él, que llegó a ser el director del hospital, que hizo lo que pudo por sacar adelante a esos enfermos. Pero enfermos cuyas enfermedades los dejaban en una situación de abandono y que los psiquiatras con los avances que tenían en sus manos adelantaban poco, pero hacían lo que podían. Pero este médico, este médico tenía una capacidad de ahondar en el espíritu más humano de ellos, ¿no? Él lograba conectarse con el corazón de esos hombres que estaban enfermos, ¿sí? Pero que, por supuesto que poseían ellos también debilidades, cariño, afecto, percibían muchas cosas, de pronto reaccionaban de una manera en que no se esperaba, pero eran humanos, no eran basuras. Y él se dio cuenta de eso y quiso efectivamente dárselos a conocer a los demás y transmitir que detrás de esas enfermedades había mucho corazón con el que había que tratar también y con el que había que contactarse lo más humanamente posible. Yo vuelvo después con el comentario, tratando de sacar a la luz algunos aspectos del médico que es necesario también comentar. Con esto le dejo la palabra a Gabriela. Gracias, Serini. Tremendo cuento, ¿ah? Aló, sí. Vamos a destacar básicamente dos. Uno es la precariedad, la dureza de ciertas existencias y todo se complica de una manera profunda y honda cuando entre medio está la enfermedad mental. Esto ocurre en cualquier sector social, en cualquier punto de la escala social, la presencia de una enfermedad mental te trastoca, te trastoca la vida. Y la esquizofrenia catatónica pertenece al grupo más severo de trastornos mentales. Es cuando la realidad se quiebra, cuando el psiquismo se desintegra a un grado sumo. La esquizofrenia catatónica está súper bien descrita en el cuento, donde el trastorno que predomina es un trastorno de la motilidad y el movimiento es vida. Nosotros, para saber si alguien está vivo, lo primero que uno hace es ver si se mueve o no. Acá está sumamente alterada con estas posturas que permanecen, puesto que es como si la persona se tornara de cera. Y eso implica también todo un alejamiento de la vida social y del instante con el cinismamiento y una serie de otros sí. Ahora, en este caso, el autor también muestra la realidad de lo que eran las instituciones mentales en la primera mitad del siglo XX y un poco posterior, donde la institucionalización de las personas diferentes o que estaban en condiciones precarias, estoy pensando también en los huérfanos, eran como la tónica, eran como la manera que la sociedad tenía de abordar estos proyectos. Ahora, en el caso de Ginio del protagonista, se combina esta esquizofrenia catatónica con una vida muy dura, con una vida de pobreza, de precariedad, de soledad. Él no tenía familia, trabajó desde muy niño y eso le dejó huellas en su cuerpo. Es como bien conmovedor cuando aparece escrito la corporalidad, cómo se vestía, el tipo de prendas que usaba, en qué estado estaban sus dientes. O sea, es pero una mezcla atroz, dificilísima y máxima institucionalizada. En esas instituciones lúgubres, normalmente impersonales, donde el autor, como pidiendo perdón, dice que debía ser mostrado a estudiantes. Y eso era parte de la didáctica, ¿sí? Muchos de los que estudiamos estas disciplinas tuvimos contacto con estos enfermos, en lo que llamaban los pasos prácticos, donde tú tenías oportunidad de verlos, de conversar con ellos, de observar. Ahora, por otro lado, está la enorme sensibilidad del médico y eso también es muy lindo, muy rescatable, cómo estas personas, los enfermos, tocan la vida de las personas sensibles y el psiquiatra hubiese sido incapaz de descubrir la humanidad de Ingenio si él no tuviera dentro de sí esta enorme humanidad y belleza. Porque haciendo gran contraste con lo que acabamos de escribir, él tenía reservas maravillosas, reservas de sensibilidad, de capacidad de observación, de uso del lenguaje, de entregar, de enamorarse, de formar una familia, cosa que logra a plenitud, pero es tan difícil remontar las condiciones del medio del cual él proviene, que continúa en la pobreza, no obstante, está trabajando en el campo, y su vida termina con un accidente fatal que aún hoy en los campos es súper común. Murió aplastado por un tractor. Es como inevitable pensar en un destino tan sombrío, tan triste. No obstante, ahí el relator logró encontrar gran belleza. Con esto le paso la palabra a Viviana para que continúe el análisis. Debo reconocer la capacidad de Trini de sorprendernos semana a semana, ¿no? Con autores que, como en este caso ella dijo, recuperó. Yo no lo conocía, fue un placer leerlo. Tanto por el modo de escribir como por la historia que ya vamos a ir comentando entre todas. Cuando leí joyas en el basurero, el título, dije, ¿para dónde vamos? Como más o menos hago siempre. Y me impresionó, me impresionó lo que queda expresado en el primer párrafo que Trini nos leyó, que esas joyas son las personas, como decía Gaby, institucionalizadas. En este caso, como en la época que él ejerció originariamente la psiquiatría, habla de manicomio, una palabra que después fue como bastante cuestionada, ¿no? Y más al avanzar en la lectura, ya no habla de manicomio, sino que habla de hospital. Con lo cual uno siente que les quita esa carga. Yo busqué manicomio, manicomio viene de manía y sería el lugar donde están los maniáticos, ¿no? O sea, hay personas que tienen formas de conducta que impactan, que molestan al resto de la gente y por eso los guardamos ahí donde no se ven, ¿no? Donde no molestan al resto de la sociedad. Pero él dice, y ahí ya empieza con una crítica a la sociedad, porque dice en el que la sociedad arrincona, la palabra arrincona tiene un peso genial, a los que como tú parecen, parecen, o sea que hay una duda, puede ser que no lo sean, inservibles para siempre. Ese párrafo tiene una potencia expresiva y una crítica a todo, a la sociedad, a la ciencia, a la mirada sobre las personas, al considerar que las personas se pueden descartar como si fueran objetos inútiles. Y el título del libro es precioso, es, como dijo el Frini, concierto para instrumentos desafinados. Entonces, todo el libro reúne cuentos que, como este, narran la historia de diferentes personas que pasaron por el hospital donde trabajaba nuestro autor, Juan Antonio Vallejo Nájera. Y esos instrumentos desafinados justamente son cada una de las personas con sus dolencias, con sus patologías, con sus problemas, que para nuestro autor generan un concierto. O sea que al hablar de concierto ya no está diciendo que la cosa puede mejorarse, que estas personas pueden actuar en función de lo que la sociedad exige para vivir en ella. Entonces, realmente uno siente, coincido con Gaby, comentábamos antes, que es un cuento muy triste, pero es un cuento que habla de la esperanza. Es un cuento que habla de la posibilidad de recuperarse. Y este es un punto fuerte en la historia de nuestro autor, porque él fue una persona que creía mucho en la gente, fue un filántropo inclusive, porque curaba a todos aquellos que no disponían del dinero para pagarle. Y justamente la esperanza también aparece en el título de su libro autobiográfico que escribió poquito antes de morir. Entonces, creo que más allá de los valores literarios que son fascinantes, después vamos a hablar de imágenes, metáforas, símbolos, etcétera, etcétera, es un cuento con una carga de humanidad, con una fuerza que impacta en las emociones, en el deseo de reconocer al otro. No importa qué dificultades tenga, no importa cómo esté. Y a mí me impresionó mucho lo que él narra, que fue la posibilidad de sanar a esta persona que había sido considerada un crónico, o sea, un crónico como un eufemismo para incurable, ¿no? Este ya no tiene remedio. Y sin embargo, la paciencia, el interés, el cuidado de este psiquiatra y de sus colegas pudo recuperarlo. Y no solo lo recuperan como para estar dentro del manicomio, sino para que tenga una vida y para que se pueda manifestar inclusive por escrito, escribiendo unas cartas preciosas que impactan en todos los miembros del personal. Trini nos mencionaba a la monja, a la hermana con sus tocas enormes. Y ellas también quedan impactadas por el cambio, por la actitud, por la poesía que Iginio transmite en sus cartas. Bueno, ahora le doy pase a Ceci. Así seguimos avanzando. Gracias, Vivi. La verdad que un cuento que es muy técnico, la verdad que lo encontré bien específico. Pero el título, como dices tú, me llamó la atención porque hay joyas en el basurero. Bueno, muchas veces uno encuentra estas joyitas, por no decir específicamente en un basurero, sino que tal vez, cuántas veces no me he encontrado joyitas en el mundo entero cuando personas de muy escasos recursos son verdaderos cerebritos, ¿cierto? Y la verdad es que de repente pensamos que las personas brillantes están solamente en sectores altos. Me dio mucha pena cuando al final, claro, en el cuento dice no tengo a nadie. ¿Cuántas personas en estos psiquiátricos, en estas clínicas, en realidad, muchas veces tienen familia, pero al final se quedan solos? Así que me impactó y me impactó. Y yo creo que a lo mejor es una historia verdadera de este autor porque él, como fue médico, a lo mejor uno de sus pacientes lo impactó, estoy casi segura. Y ellos no dan nada por este señor. A lo mejor cuántos casos se quedan en la penumbra y no pueden salir de ese estado. Y aparentemente este señor les dio una gran sorpresa. Yo le quiero mostrar a los auditores la imagen del autor. Aquí lo vamos a mostrar. Esta foto fue un poquito antes de que él falleciera. La puerta de la esperanza. El libro testimonio escrito en los últimos dos meses de su vida. Para que los auditores lo puedan reconocer. Hay muy poquitas fotos de él. La estuve buscando y no hay muchas. Con este breve mensaje le doy la palabra a Triño porque me quedé corta con los comentarios. Ustedes hicieron comentarios excelentes. Adelante, Triño. Bueno, retomo la palabra y me refiero al mismo autor. Tú nombraste el último libro que, bueno, se editó póstumamente, pero es efectivamente una entrevista maravillosa que le hace un amigo a él. Él muere de un cáncer de páncreas. Él ya sabe que le queda poca vida, pero en ese libro, Las puertas de la esperanza, fíjense en el título, ¿no? ¿Será que él creía en algo más? No lo sabemos, pero él se prepara durante todo ese tiempo en que dura la entrevista, que son varios meses, para ir relatando cómo fue su experiencia de irse entregando de a poco, no solamente a la enfermedad, sino al fin de su vida, pero con una serenidad de espíritu maravillosa, con una tranquilidad de conciencia de haber hecho todo lo que él pudo hacer desde su especialidad y también desde la escritura con su público lector. Él nació en 1926 en Oviedo y muere finalmente en 1990 en Madrid. Alcanza a tener tres hijos y una vida familiar muy buena, y él se dedica a la docencia y también al hospital, al hospital psiquiátrico y en verdad el testimonio que él da de lo que le tocó vivir al interior de este manicomio, como se llamaba en su momento y después de este hospital psiquiátrico, pero comentando tal como lo han señalado ustedes, la vida de estos personajes que están olvidados por la sociedad y que ojalá de los que quizás ni siquiera sepamos mucho y que los logren retener y ni siquiera curar. No, y él se dedica a curarlos a través de terapias, de remedios, por supuesto es un tratamiento especializado para cada enfermedad, pero eso además les permite a todos ellos experimentar para ir curando a los futuros enfermos, ¿no? Este hombre fue realmente extraordinario en cuanto a lo que entregó, evidentemente vive un filántropo, pero un hombre que se dedicó de lleno a los demás, un hombre tremendamente generoso y además muy talentoso porque, bueno, junto a eso él se dedicó mucho a la historia literaria, a las biografías históricas, de hecho en 1985 ganó el premio Planeta por una novela histórica que era Yo, el Rey y antes en su especialidad en 1955 de hecho gana el premio de la Real Academia Nacional de Medicina por haber escrito la mejor tesis doctoral del año. Finalmente en 1974 él abandona la docencia y en gran parte porque se cansa, lo decepciona a todos los estallidos sociales que se producen y que paralizan las actividades universitarias. Pero un hombre que vivió intensamente su vida, un hombre que cedió a la literatura y descubrió además que a través de la literatura él podía mostrar todo lo que el mundo interior de este hospital psiquiátrico por ejemplo que manifestaba además mucha realidad desconocida como por ejemplo estas narraciones de bueno estos pacientes a quienes le tocó atender pero que él dice además tuve el privilegio de atenderlos y para mí significaron un aprendizaje como persona interesantísimo. bueno esa humildad para reconocer este tipo de cosas solamente bueno la puede manifestar un hombre grande como este yo admiro profundamente a Juan Antonio Vallejo Najera si pueden buscar otros libros que tiene algunos más especializados sobre psiquiatría y otro tipo de enfermedades pero siempre el lado humano palpitando de él Gabriela te cedo a ti la palabra ahora quiero Trini apoyarme en tus palabras para también rendir un homenaje a la legión de psiquiatra y de médicos que en nuestro país y seguramente en otros lugares también desarrollaron acciones concretas para humanizar la vida de los enfermos y para terminar con estas instituciones o ciertas prácticas en ello que desmedraban aún más la condición de los enfermos y con eso tocaron y cambiaron grandes vidas en Chile los tenemos la historia de la psiquiatría es magnífica no quiero nombrar a nadie porque no quiero ser injusto con los que puedo dejar fuera fíjate que en Chile habían unas instituciones lúgubres y precarias yo no sé si ustedes pasaron alguna vez camino a Puente Alto donde quedaba el sanatorio el Peral ya estoy hablando antes del año 73 los enfermos recibían el hospital recibía donaciones del ejército o de la fuerza armada y tú podías ver a los enfermos cerca del camino o en los patios deambulando con ropa del ejército era una cuestión tremenda ver eso me acuerdo de los vistos con largas capas largos abrigos militares ahora también hay estudios que muestran no me refiero a Chile sino estudios que que mostraban cómo habían enfermos que durante años por lo menos cinco o diez años no se les había revisado el diagnóstico nadie se había preocupado de ver si la persona seguía con la sintomatología que tenía imagínense lo feroz que es eso también un investigador se internó en uno de estos lugares y lo que hizo fue tratar de conocer la realidad y escribió escribió escribía 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 y fue catalogado como con algún diagnóstico derivado de esto estar escribiendo todo el día nadie se dio el trabajo de leer qué escribía el investigador o sea estudios como este fueron sumamente conmovedores y fueron llevando bueno a desarrollos como desinstitucionalizar lo más posible como hacer programas internamente donde hubiese un fomento a las conductas más adaptativas y poder ir de a poco sacando a la gente de ahí y darle condiciones de vida más humanas y además hay que reconocer que el avance de la medicación que es impresionante y de verdad sombrero a la industria a la industria farmacéutica tan pilipendiada muchas veces pero el avance medicamentoso en esta y en otras áreas es notable bien con esto le paso la palabra a Viviana si yo te escuchaba y viene a mi mente cuando vos decís en otros lugares bueno en Argentina está el Moyano que es el manicomio de hombres creo y el otro de mujeres ahora hace mucho tiempo que yo no ando por allí pero me acuerdo que era como un sector como vos decías también lúgubre queda en la ciudad de Buenos Aires pero uno pasaba por ahí veía inclusive habían iniciado una construcción que nunca habían terminado entonces uno ahí se da cuenta el poco valor que se da al cuidado de la salud mental y me trajo de recuerdo una película que más allá del relato es hombre mirando al sudeste si tuvieron la oportunidad de verla y ahí se muestra con absoluta claridad lo mismo que Vallejo Nájera describe en su texto el abandono el descuido el no interesarse el no tratar de recuperar esas joyitas que están ahí que se pueden sanar creo que eso es fabuloso importantísimo y respecto al cuento en sí a mí que me gusta la historia me impactó como con pequeños detalles también nos nos ubica en la evolución el cambio en la psiquiatría y en la historia de la humanidad ¿no? por ejemplo cuando le cuenta a mí me gustó mucho el inicio cuando le dice Iginio viejo y noble amigo escucha o sea como que inicia el cuento con una interpelación con un pedirle que lo escuche al que yo creo que es el protagonista ¿no? Iginio porque es el que le da la fuerza narrativa al cuento y por ejemplo después le escribe que pusieron calefacción que mejoraron las instalaciones que tienen más médicos lo que señalaba Gaby la obtención de nuevas drogas que podían curar a la gente y hay una un párrafo muy curioso dos párrafos en realidad muy curiosos cuando se refiere a las tocas de las monjas que yo mencioné antes de pasadita dice yo me imaginé me acordaba de sus tremendas tocas blancas las hemos visto muchas veces en las películas las monjas con que yo estudié ya no usaban ese tipo de tocas y el hecho de que esas tocas les imponían pasar de costado por las puertas esto sucede cuando Iginio es internado y muchos años después cuando Iginio porque es fascinante que encuentre esa mujer que forma una familia o sea que retorna a la sociedad como un ser humano 100% funcional y después le cuenta de las tocas post conciliares o sea que se han achicado y que a las monjas les cuesta les cuesta usarlas yo entiendo ahí que hay como una simbología del poder de lo que significaba aparecer con ese magnífico tocado en cualquier lugar que imponía una presencia y dice que sin embargo las monjas seguían pasando de costado y ahí hay una referencia clara al hábito al hábito que vestía y al hábito que se instala tanto en la patología como en las personas normales que las monjas tenían suponemos todos que eran normales y sin embargo tenían esta inclusión e introduce una palabra si me permiten la voy a leer del original para que no porque no es una palabra muy conocida por lo menos para mí habla de los venados tras el desmogue no sé si ustedes tuvieron que buscarla pero yo el desmogue es cuando los venados los ciervos pierden su cornamenta y el perder su cornamenta significa también como en el caso de las monjas perder su toca perder parte de su fortaleza parte de su poder parte de su capacidad de interactuar con las hembras entonces en este periodo cuando se descarren las cornamentas los venados se esconden no son visibles y la relación que yo hice que las monjas en un principio se sentían que sin esa enorme corona no eran visibles tampoco que tenían que hacer otras cosas entonces uno dice que capacidad de en dos párrafos súper breves que están en dos momentos del texto de transmitirnos información histórica social relativa al poder de las instituciones religiosas verdaderamente más allá del contenido de lo humano del contenido es fascinante cómo lo transmite yo creo que el énfasis en las religiosas también está porque él era un hombre profundamente religioso y él vivió sus últimos años estudiando el catecismo que dice que le dio la fortaleza para soportar este cáncer que es terriblemente doloroso por lo que uno escucha y por lo que dicen entonces aparece toda la espiritualidad del autor presente en esas menciones no sé fascinante el cuento creo que les va a gustar mucho nuestros lectores también te cedo la palabra Ceci para no extener gracias mira en realidad el autor en este cuento habla de hartas cosas también le pide disculpas a Eugenio porque tenían que en el fondo los estudiantes de medicina tenían que aprender con él y él le pide disculpas que a raíz de estudiarlo a él se podrían mejorar otros así que como que le hace una le da una explicación la otra parte que me llamó la atención donde dice miré tus ojos y por primera vez tenían una expresión los labios temblorosos dejaron salir las primeras palabras tengo miedo y después en pocos días después de su recuperación él pedía que quería trabajar le llamó mucho la atención porque cuando él les entregó una sandía en el trabajo y la habían asignado a Eugenio encontraba todo tan bonito y ellos no lo entendían porque en realidad estaban preocupados de mejorarlo de estudiar la enfermedad que él tenía y como decían ustedes amigas mías es un tributo de todas las personas que cuidan a las personas en estas clínicas porque los resultados se ven a tan largo plazo es distinto a una clínica cuando una enfermera cuida una embarazada un cáncer hay una interacción pero con estos pacientes no hay interacciones muy fáciles la verdad que estos enfermeros tienen que tener un temple una característica muy especial y la verdad que no me lo imagino yo haciéndolo así que un tributo a ellos de todas maneras y formar vínculos cuando él dice no tengo a nadie hemos hablado esto en otros cuentos formar vínculos y como hemos hablado también con Gaby también como es importante la atención a tiempo cuando vemos rasgos algún algo que sentimos la atención temprana muy importante se puede ganar tiempo así que hay un cuento triste pero real así que ahora le doy la palabra a Trini Trini ¿cómo quieres cerrar? tienes que abrir tu micrófono sí quiero insistir en el autor ya Vivi lo mencionó y es el libro es la antología de creo que son ocho cuentos a propósito de sus enfermos de los pacientes que más lo humanizaron a él concierto para instrumentos desafinados la verdad que vale la pena leer a pesar de que ya tiene sus años pero cómo nos acerca a la vida que se da que se experimenta allí y que humaniza no solamente porque se trata de enfermos de enfermos psiquiátricos sino que nos humaniza por los compartimentos tan humanos que tienen ellos estoy pensando simplemente en alguno de los cuentos de pronto el autor trabaja con mucho cuidado la depresión de un sacerdote precioso hay otro paciente que por ejemplo sentía que su su vacinica era bueno era el casco de un caballero andante y está convencido de eso y eso le da vida hay otros tantos en que hay otro cuento en que por ejemplo uno de los pacientes tiene una única tiene dos pertenencias una es un retratito que seguramente se robó de algún cementerio que es el retrato de una mujer y que lo guarda como un tesoro junto con un bastón luminoso todo roto que ha encontrado en algún basural esas dos pertenencias le dan vida pero él tiene una empatía especial a pesar de la dolencia que tiene tiene una empatía especial por un niño que llora mucho ese niño termina perdiendo a su madre y bueno su dolor se acentúa aún más y él tratando de darle algo de consuelo le regala el retrato y le regala el bastón es una maravilla ese cuento es de una dulzura de una ternura bueno propia de un hombre que supo captar estas historias y darles un tono literario pero además vital de la capacidad de amor que tienen estos personajes la verdad que les recomiendo muchísimo ese libro concierto para instrumentos desafinados van van a gozar y van a conocer mucho más de cerca sobre todo todos tenemos casos cercanos quizá y quizás podamos incluso nosotros empatizar mejor con aquellas personas que sufren depresiones que sufren estas tristezas y melancolías profundas para acercarse de una mejor manera a ellos muy bien chiquillos yo con esto me despido y les mando un abrazo para la semana un abrazo a todos para la próxima semana lo esperamos chao 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 chao